Comenzamos la programación especial del día del libro con un ejercicio de estimulación. Vamos a utilizar fragmentos de libros famosos para ejercitar nuestra mente. Os explicaré cómo vamos a trabajar. Irán apareciendo párrafos de libros emblemáticos con huecos para completar. Tenéis que escoger entre las diferentes palabras y rellenar los huecos de las frases. Libro número uno Libro número dos Libro número tres Libro número cuatro Libro número cinco Libro número cinco Libro número seis Libro número seis Libro número seis Libro número nueve Libro número nueve Libro número seis 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 Ahora os presentamos las soluciones, los fragmentos completos. También os vamos a presentar el libro y el autor donde se encuentran cada uno de ellos. El primer libro es Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. El libro número 2 son Los versos fritos, mi abuela es un hada, de Gloria Fuertes. El tercer libro es El Quijote, de Miguel de Cervantes. El cuarto libro es El hereje, de Miguel de Libes. El quinto libro es El principito, de Anthony Desanne. El sexto libro es Orgullo y prejuicio, de James Einstein. El séptimo libro es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. El octavo libro es El corazón helado, de Almudena Grandes. El noveno libro es La mujer del porvenir, de Concepción Arenal. El último libro es Asesinato en el Orian Express, de Agatha Christie. El último libro es La mujer del porvenir, de Agatha Christie. El último libro es el apartamento. Elmas lang을 transmitir a la luz de Dios. El mejor lo se aproponía, de Argentina, de Libes. Gracias por ver el video